Pregúntenle a la serie, a Mami, la dirección No, pregúntenle a la serie MyCraft, MyCraft Tienes que hacer algo, mi hijo se ha quedado atrapado en la parte más oscura de la mazmorra y está en peligro Por favor, utiliza a tus guerreros para salvarlo Por favor Por favor, tienes que hacer algo, mi hijo se ha quedado atrapado en la parte más oscura de la mazmorra y está en peligro Por favor, utiliza a tus guerreros para salvarlo Acaban los dios de que acaso Está como en la mierda el Fortnite Fortnite No hay... bueno una actualización Bueno ¿Cierto? Como que no había nada El Tienes comido, güey Me tiró al Stray Diver y me empieza a avanzar hacia el vuelo Voy a avanzar más rápido que no lo muere Por favor, utilicete un viejero para salvarlo ¿Sabes que esto debería ser más divertido? Oye que hay uno aquí al lado mío No, 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 no tenía nombre ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué arma hay? ¿Qué arma hay? ¿Qué arma hay? El DLS argentino El DLS argentino ¿Quién se llama? ¿Si? ¿Lo mato? Andate Argentino, espera un mensaje, espera un mensaje chilote hijo de... Jajaja Eso si me gané un recorte Quiero estar jugando maestro Maestro Al menos mantente viva el día Está todo el lado mío Ya vamos para allá Ya, ven ¿Está bien? Toma, espera Toma, espera No hay crack Nada más Nada más, nada más Por favor Por favor Por favor Utilízate un pechero argentino para salvarlo Como voy a... Argentino Por favor Por favor ¡Oh! ¡Oh! ¡Pibe! De todos los latinos, ¿cuáles son los que cantan más cantados? Bueno, esas cantan más cantados Hablan más cantados Ya, el Marky dice juguemos una party Ya Entonces nos lleve, después lo invito Ya ¡Oh! Se escuchan los terribles de balazos Deja de munición, bueno No Ya, una vez que te va a cuidar el más Tienes que hacer algo No, 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 no No, esta es el día Esta es el día No, esta es el día ¿Oye? ¡Oh! ¡Están disparando! ¡Están disparando! ¡Están disparando! ¡Mátalo! 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 ¡A la izquierda! ¡Ah! ¡Ah! ¡No me pongo a correr! ¡Son dos, son dos, son dos! ¡Cubrense! tienes que ser algo, me has dejado atorado ¡aiga, bajamos al equipo entero! que te quede tolo oye, este que mataste, vas dando como un pago parece que no te vaya a pasar nada el rifle va como juego con el rifle loco querés para agua? minecraft querés para agua? minecraft minecraft que para agua cuando el muro jajaja, la hueá estaba en todo no se va a instalar hace mal oye, estamos fuera del punto de la idea ahora se quema minecraft menos minecraft oye toma, quiere el rifle igual vamos a disparar mejor esa base toma a ver si no te sentis disminuido virilmente my god la hueá viril ahhh la hueá viril había oscubido en el minecraft ahhh que mierda construye así un río un puente bueno ahora, lo hizo para ir a la isla o para venir a esta casita no, después lo hizo para ir porque ya están construyendo la isla ya dale que onda los vamos a buscar? no, vamos a dejarla ahí nomás ya sigamos corriendo entonces? no, minecraft vamos a ir hacia no no me va a ir a 아니에요 se ve mi cámara un minecraft un minecraft una hueá minecraft Deja Marcos, se unió al grupo loco Bienvenido al Team Micra, Marcos Tenemos queso para todos No te hagas tener 11, ay no No hablo con buenos carmos, así que juego nomás Juego porque me caen bien No hablo con el equipo Ay, vengan suerte ¿Te dice? el paraguas se siente es tu paulina a la wea a la wea que me paso? ya? por favor pero no se dio cuenta oh mire el día yo creo que íbamos avanzando no más mucho más no se está tirando la tarjeta oh pero viene rápido estamos muertos estamos muy mire poquito para allá, poquito para acá, poquito para allá, poquito para acá y no se nos ha quedado no se nos ha quedado no se nos ha quedado a la emily le gusta al principio gané todo ese tema estoy bien, pero... estamos de dentro, estamos de dentro me amete la lucha la lucha no entra escopeteo hay un payoff ahí vamos hay un adversario ¡Minecraft! 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 qué cosa? un gran fuente de poder que le pasa a Lale va a jugar mucho Minecraft Minecraft ya le ha... por aquí le ha sido un apunto están disparando tenemos un equipo oh, me ven la casa yo vine por acá, loco hay que cerrarle las cosas, lo bueno lo has pedido, no? acuérdate, acuérdate 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 robótola hay que buscarlo con escopeta, loco está por acá lo bajé, lo bajé es que hay uno al fondo se murió al tiro, así que yo no sé si será el mismo o sea, si se quedó recogiendo las cosas espera, espera no se me lo puso no se me lo puso es que no se me lo puso y es que no se me lo puso con arma ¡Ugh! ¡Ugh! ¡A la munición! No hay nada. No hay nada. ¿Quedan dos teams nomás? Vale. Suponiendo que realmente pueden ser buenos solos o no. La única cosa que te puedo decir es que tengo más miedo que la cresta, loco. Continuamos por aquí, loco. Mientras, hagamos un puesto. Total, hay que gastar el material, después nos terminan matando y no hacemos nada. No hay nada, no hay nada. No hay nada. No hay nada. la gorda mi culo, vuelve para california ah mierda Está reviviendo a alguien. Bueno, está. ¿Tiene que ganar? No, no me quedan. ¿Por qué fuiste? Porque están todos tirados. Ese loco no está reviviendo. De hecho, todavía está reviviendolo. A la derecha. A la derecha abajo. Ahí detrás de la cubana de madera. ¿Dónde está? ¿De la derecha izquierda? ¿Dónde está? ¡Ah, loco sea! ¡Méteme por allá, loco! Bueno, no hay zaragua para el chino.